Estetoscopio digital WAN de ThinLabs El estetoscopio digital WAN de ThinLabs es el estetoscopio más pequeño y poderoso del mundo. Conecta audífonos de alta calidad a WAN para comodidad y audio mejorado y lo verás por ti mismo. Cabe en la palma de tu mano y magnifica más de 100 veces. Aplicando más o menos presión al diafragma, puedes variar con simplicidad el rango de frecuencias que escuchas y cambiar la reacción de la frecuencia. Similar a un instrumento, WAN se conecta a cualquier audífono a través de una conexión normal de 3.5 milímetros y tiene la intensidad suficiente para compensar cualquier eficiencia auditiva debido a su amplificación de 100 veces. Te va a asombrar con su gran respuesta a los bajos, lo cual es esencial para escuchar los ruidos del corazón y los pulmones. Te sugiero usar WAN con audífonos que cuenten con mucha potencia en bajos, como los beats ejecutivos de diadema o los voces SoundTrue de auricular. Lámpara de mesa CIRCLO CIRCLO es la primer lámpara de mesa con interruptor flotante. La tecnología de Switch Volador consiste en una esfera de metal que flota en el aire y puede ser tocada para encender o apagar la luz. Tocando la esfera, puedes activar varios modos predefinidos. Puede incluso integrar un motor para moverse con un sistema de inducción inalámbrico dentro del interruptor. Esto significa que puedes algún día reemplazar el interruptor de esta lámpara única en su tipo con uno nuevo que pueda ser aún más. Esta moderna y básica lámpara tiene un diseño adorable que cautivará a quien sea. Su diseño redondo permite que pueda ser colocada cómodamente en cualquier lugar y genera luz blanca regulable y coloridas luces LED. BLOOM Superalimentos cultivados en casa de la manera inteligente BLOOM puede ayudarte a mejorar tu salud cultivando porciones completas de espirulina para tu mesa. Esta microalga que impulsa el sistema inmune se usa comúnmente en batidos y es rica en proteínas, antioxidantes y una variedad de vitaminas y minerales. BLOOM desbloquea el potencial de este superalimento, proporcionando 100% del alimento mientras emite 70% menos contaminación. También te permite evitar el desagradable sabor de espirulina en polvo comprada en tiendas. Todo para que puedas mejorar los nutrientes de tus recetas saludables sin sacrificar el sabor. Es muy simple de empezar a usarlo. Solo agrega agua, una tableta de vitamina y un poco de espirulina viva a cada vaina. Dispensador de jabón Landcast El dispensador de jabón Landcast tiene un rango de detección y sensibilidad más altos, permitiendo la formación de espuma en .25 segundos sin tocar con manos sucias. Después de que tus manos se acercan al área de detección, el dispensador de jabón en espuma rociará una cantidad adecuada de sanitizador de manos. No solo es más conveniente por su operación en diseños sin manos, sino que también elimina la contaminación cruzada, brindándote a ti y a tu familia seguridad sin contacto y limpieza profunda. Este dispensador automático de jabón tiene una capacidad de 10.82 onzas y es compatible con la gran mayoría de sanitizadores de manos en espuma. Tiene también un sensor de temperatura de alta sensibilidad que detecta cambios en el ambiente, haciendo tu vida más cómoda. Así que, ¿dónde pueden ser instalados? Donde sea, desde baños, cocinas, oficinas, escuelas, aerolinas, hospitales, jardines de niños, hoteles y restaurantes, así como en otros lugares públicos. Destornilladores magnéticos Space Rocket ¿Cansado de perder tonillos que te cuestan tiempo y dinero? ¿No puedes completar la tarea con una sola mano? El destornillador magnético llegó para simplificar tu vida. El destornillador magnético que es compatible con brocas y desarmadores es una excelente adición a tu caja de herramientas. Podrás completar fácilmente tu tarea con una sola mano, mientras mantienes tus tornillos firmes y en su lugar. Imanes de tierra raras le dan la fuerza tensil esencial para mantener tu tornillo en su lugar. Space Rocket viene con un sinfín de partes de repuesto para varias reparaciones. Puede caber fácilmente en lugares angostos o ajustados gracias a su estructura delgada y cuatro alturas ajustables. Repara tus lentes, teléfono, tablet, laptop y otras cosas de una manera más rápida y eficiente con el destornillador magnético Space Rocket. Blue Rams Timbre inteligente siempre activo, potenciado por inteligencia artificial. El Timbre inteligente Blue Rams es la solución de seguridad casera más reciente que te impresionará con su alta calidad y precio costeable, ya que cuesta solo $129. El Timbre Blue Rams es más grande que sus dispositivos rivales, pero el espacio extra está bien utilizado. El lente, que tiene un campo de visión de 160 grados, está ubicado al frente de la cámara. Un sensor de 1080p de alta definición también está incluido. Una vez instalado, usa la app para conectar el timbre a tu red inalámbrica. Solo soporta conexiones de 2.4 GHz, sin embargo, es entendible para un aparato externo, ya que este tipo de red atraviesa más las paredes. La calidad de imagen es excelente, es fina, tiene un contraste decente y los colores son precisos. ¿Qué más se necesita de un timbre? Nixie, reloj de zonas horarias. Aquí viene el reloj de zonas Nixie V2, un reloj de mesa kinético único en su tipo que muestra la hora en 5 zonas horarias efectivamente. La hora es mostrada usada tubos originales Nixie, hechos a mano en 1960. No solo eso, también está hecho de componentes y técnicas de maquinaria de gran calidad. La precisión extraordinaria se logra repitiendo la operación de maquinaria en prácticamente todo elemento. Las superficies culidas, así como los grabados esmaltados en naranja, son solo algunos ejemplos de los detalles hechos a mano. El cuerpo del reloj en un matiz de bronce personalizado producido por Adate Design. MoneyTree MoneyTree es un accesorio para monitor único en su tipo, que te permite enriquecer el ambiente de tu hogar o espacio de trabajo, haciendo crecer enredaderas alrededor de la orilla de tu monitor. El diseño evita que la condensación y humedad dañe tu monitor o dispositivos electrónicos de escritorio y el sistema de cultivo puede ser personalizado para crecer en estantes, marcos de fotos o orillas de televisiones. El sistema de cultivo incluye un LED de espectro completo que puede ser ajustado para evitar destellos mientras trabajas y es alimentado por un puerto USB en tu monitor o enchufes de escritorio. Batimóvil CircuitMess Este Batimóvil, hágalo usted mismo, fue diseñado por CircuitMess. El autorobot potenciado por inteligencia artificial educará a los niños en ingeniería y tecnología autónoma. El Batimóvil CircuitMess es un automóvil robot equipado con un control inteligente. Así como puedes utilizarlo usando el control, también puedes programarlo para manejarse a sí mismo. Puedes crear tu propio algoritmo de visión computarizada para el Batimóvil. El Batimóvil CircuitMess está diseñado para niños mayores de 7 años, así como para adultos que quieran un juguete genial de Batman. Si quieres dominar los fundamentos de conducción autónoma y codificación, esta es una buena opción. El Batimóvil CircuitMess es un muy divertido juguete educacional para los niños. Proyector Laser Blizzlight El proyector Blizzlight es uno de los mejores proyectores de estrellas, ya que prioriza más el ambiente y ánimo que el realismo de un cielo nocturno. Blizzlight cuenta con una selección de luces de la galaxia, luces de ánimo y luces de temporada. Los colores son vibrantes y las luces brillan intensamente. Pueden incluso ser vistas en el techo durante el día y con luz entrando por la ventana. Hay tres configuraciones de brillo para que no ilumine por completo la habitación si así lo deseas, en caso de que desees dormir. El aparato es operado por una app de smartphone, la cual se conecta fácilmente vía Bluetooth. Si quieres crear un ambiente calmado para dormir, el proyector Blizzlight 2.0 es para ti. iSteady V2 El Hoham iSteady V2 es el modelo de segunda generación de la línea iSteady. Orientado principalmente para la industria de grabación de videos móviles, la principal característica del iSteady V2 es su sensor de inteligencia artificial integrado, que puede lograr detección de caras y gestos sin el uso de software. Por su enfoque en un diseño innovador de su hardware, el estabilizador de iSteady V2 se ha convertido rápidamente en una de las opciones más demandadas disponibles para dispositivos móviles. El Hoham iSteady V2 está construido de plástico mate antiresbalones y se siente sólido, de calidad y tiene un buen agarre. Los botones de orientación y encendido, un joystick, un botón de acercamiento y un puerto de carga están ubicados en la agarradera del estabilizador. Todos los botones funcionan adecuadamente y son responsivos. Eso es un buen valor por tu dinero, ya que solo cuesta $103. PetCube Play 2 Si tienes gatos que disfrutan de perseguir lásers, puedes jugar con ellos remotamente usando la cámara PetCube Play 2, asegurándote que están bien mientras estás lejos. La Play 2 está diseñada para dueños de mascotas que simplemente no pueden dejar de vigilar todo el día. Un mejorado campo de visión y la nueva funcionalidad de Alexa mejoran lo que ya era una cámara suprema. La Play 2 presenta un diseño simple que complementa otros dispositivos caseros. El plástico brillante de la cara frontal cubre las manchas de huellas digitales efectivamente. El amplio cambio de visión y pequeño tamaño de la Play 2 le permiten colocarse casi en cualquier lugar sin estorbar. La PetCube Play 2 es tan fácil de configurar que ni siquiera viene con un instructivo. Aura, anillo de tercera generación El anillo Aura de tercera generación funciona similarmente a un anillo de ánimo. Parece ser una simple banda de metal, pero contiene pequeños sensores que monitorean tu actividad y salud física y mental. Está configurado para leer las señales y hábitos únicos de tu cuerpo con minucioso detalle y entregar retroalimentación clara y detallada. Puede incluso monitorear tu ritmo cardíaco y temperatura corporal puntualmente y anticipar tu siguiente periodo. El anillo Aura de tercera generación te asiste para abordar tu salud en diferentes perspectivas con un énfasis especial en el sueño. Solo está disponible en un estilo. Una banda que se aplana en la parte superior para parecerse a un tornillo. Termo Bocina Vibe El Termo Bocina Vibe presenta una bocina removible con bluetooth integrado. Permitiéndote mantenerte hidratado mientras escuchas música o podcasts. El vaso es una bocina hecha de acero inoxidable de 18 octavos que sigue el diseño único y verdadero disfrutado por millones. La bocina debe mantener tus bebidas frías hasta por 8 horas y su batería de 1000 mAh te permitirá escuchar música por hasta 6 horas. Vive está diseñado para caber en cualquier portavasos de carro, permitiéndote llevar tu vibra a todos lados. El vaso, bocina y entrada de la tapa están recubiertas del mismo color que Vibe. Cuatro LEDs alimentados por tecnología Vibe bailan acorde con la música que reproduce, brindando un ambiente sorprendente, especialmente en la noche. DJI Mavic 3 El Mavic 3 es el pequeño dron ideal para cineastas creativos, fotógrafos amateur y profesionales y bloggers. Es perfecto para trabajo de locaciones porque se dobla sin esfuerzo para su transporte y tiene un ángulo de vista lateral magnífico. El DJI Mavic 3 es una excelente herramienta para video y foto, capaz de capturar imágenes en 5.1K. El sistema de cámara dual del Mavic 3 incluye una telecámara con un zoom de 28x. Es un pequeño avión que ocupa el mismo espacio en una bolsa para cámaras que un lente óptico estándar de 70 a 200 milímetros f2.8. El Mavic 3 es un dron muy seguro para volar, gracias a su sólido sistema de posicionamiento satelital, mejores características de regreso a casa y tiempos de vuelo extendidos. Si te gustó el video, checa este otro, 12 pequeños vehículos que son únicos.